Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Las nuevas promesas del canto y la música del municipio tuvieron oportunidad de mostrar su talento en el encuentro musical incluido dentro de la ruta cultural y organizado por la Secretaría para el Desarrollo Social por intermedio de la Jefatura de Cultura y Turismo. Dando cumplimiento a todos los eventos enmarcados en la ruta cultural, se llevó a cabo el intercolegiado de música. Durante dos días la mayoría de las instituciones educativas del municipio hicieron sus presentaciones. El primer día fue destinado para los grupos, ensambles y coros y el segundo para solistas. Para mí, eres el padre que siempre es un él. Pues no es una calificación, realmente lo que nosotros realizamos es una observación con el ánimo de generar en los niños motivaciones. No se trata de descalificar, sino todo lo contrario de reconocer los talentos, de valorar el esfuerzo tan grande que sabemos que hacen los maestros en los colegios con los niños. Me gustó, estaba muy chévere, muy bonito todo. Los cantantes, los instrumentos, todo acerca de la música me gusta. Claro que sigan trabajando en lo que les gusta, pues uno puede llegar a muchas cosas, haciendo lo que les gusta y motivándose siempre que cada error o cada cosa que pase, pues corregirla y ya seguir adelante. La intención del intercolegiado es motivar a los niños y jóvenes resaltando sus aciertos, pero también haciendo las recomendaciones necesarias para enriquecer su proceso musical. Sin embargo, durante la jornada, el nivel que se pudo apreciar fue muy alto y dejó ver las nuevas figuras que Sibaté tiene en el canto. Pues por fortuna, yo llevo hace un tiempo trabajando aquí la parte, digamos, vocal. Y es muy grato para mí ver que, por ejemplo, la participación de los niños ha sido, pues la mayoría los conozco, he trabajado con ellos y ver cómo han crecido en todos los niveles, no solo vocalmente, sino cómo crecen ellos en su potencial para ser expresivos, cómo su autoestima, cómo su seguridad misma ha crecido. Entonces, para mí es muy grato ver cómo esas semillitas han avanzado paso a paso a lo largo del tiempo que llevo acá en la Casa de la Cultura. Hay quienes como la Institución Educativa Departamental General Santander mostraron sus propias composiciones. Una canción titulada El Maíz, que al ritmo de pasillo pasando por el torbellino, hace un homenaje a esta planta que es característica de nuestra región. Quisimos hacer un homenaje al maíz, a toda esta región de Cundinamarca y Boyacá, que pues ellos siempre dependieron del maíz y hicimos una composición muy bonita del maíz y es muy bonito ver cómo los jóvenes, al ver estas cosas nuevas, relativamente nuevas, llegaban a sus raíces y se sienten identificados y la verdad, pues esa era la idea y se hizo. Hay algunos participantes que pertenecen a los procesos de formación artística de la Casa de la Cultura, otros no lo hacen. Por eso este es un espacio que complementa los procesos musicales que se adelantan en las instituciones educativas. Una muestra de la importancia que tiene incluir esta materia en los planes académicos. La mayoría de colegios de preescolar que yo conozco aquí en Ciudad T no tienen un profesor de música y es realmente que es un llamado porque la música es el fundamento para que un ser humano sea integral. Es una materia que se llama integradora, hace que todas las demás áreas se integren al ser humano. O sea, invito a los rectores que de pronto me estén mirando a que replantíen eso y que leen un espacio muy, pero muy importante a la música en las aulas de clase. ¡Suscríbete al canal!